Si tu objetivo es perder peso, ¿crees que un papelito donde te pongan una dieta de 1500 calorías va a ser suficiente para perder ese peso? Probablemente al principio sí, porque estás restringiendo mucho las calorías y la consecuencia de ello va a ser perder peso. Pero tú estás aprendiendo a comer, estás aprendiendo a combinar alimentos, estás aprendiendo a qué nutrientes necesita tu cuerpo, ya no solo para perder grasa, sino para sentirte mejor, con más energía y con más vitalidad y fuerza durante el día. Ni de coña, ya te lo digo yo. Y esto es lo que trabajo con todos mis clientes, que no tengan un simple papel con una dieta donde diga, vale, lunes como esto, martes esto, miércoles esto, desayuno, almuerzo, cena, eso no vale para nada. Yo trato de que cada semana, cada cliente reciba un vídeo donde les explico el porqué de esta alimentación, por qué nos alimentamos así, por qué priorizamos estos alimentos, por qué les va a venir mejor para perder grasa. Y todo ese conjunto es lo que va a hacer que la persona pierda peso, pero no solo que pierda peso, sino que logre mantenerlo en el tiempo. Porque el problema que vemos hoy día con la dieta es que cuando una vez terminamos una dieta, volvemos a recuperar el peso perdido. Por eso la dieta, pues, no funciona. Funcionan, sí, a corto plazo, pero tú lo que quieres es mantenerlo a largo plazo. Por eso, tu objetivo es aprender a comer. y así en como tomar todo el tiempo. epsis. Chau. Es decir,